El reconocimiento del terreno es indispensable para la correcta preparación del Dakar. También es el momento en que los organizadores se sienten como los participantes. El Dakar se origina en el momento en que los organizadores localizan y deciden el trayecto. Salvo que reconocer un recorrido no es pan comido. Antes de dar el pistoletazo de salida a más de 700 vehículos en una pista o en un cinturón de dunas, hay que asegurarse de que el camino es franqueable. ¿Qué pasa cuando los organizadores son como participantes y se topan con las dificultades de turno? He agarrado y poned de ese lado, nosotros intentaremos cavar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En un terreno tan variado como el de la pampa argentina, la arena no es la única trampa. Hay rocas por todas partes. Sí, hay que tener cuidado con las piedras. Ahí está. Bueno, venga, vamos a echar un vistazo. Podemos mirar, pero aquí no estamos bien. Hay que romperla, o si no hay que intentar ponerlos detrás. Hay una punta ahí. Dime cuándo estás preparado. Venga, dale. Es tremendo, es tremendo. Pero esa es la ventaja de los reconocimientos, que podemos permitirnos plantarnos y reírnos. No está mal, en carrera sería catastrófico. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.